¿Por qué no estás con tu papá? Ah, pues porque me estoy aventando yo esto solo. Sin duda que no hay más Judas que un hijo integrante de tu familia. Y es que la dinastía Aguilar no se salvó de tener a uno. Resulta que la oveja negra de la familia, o sea, Emiliana Aguilar, está dando de qué hablar tras ponerse del lado de la enemiga de su hermana. Pero ¿qué hizo el rapero para ser acusado de traición? El mayor de los hermanos mostró interés en colaborar con nada más y nada menos que con la argentina trapera Julieta, o más conocida como Casu. Y como bien ya sabemos, Casu es la ex y madre de la hija de Cristiano Dal, actual esposo de Angelita. Por lo que es muy obvio que la dinastía no acepte, ni mucho menos apoye, al primogénito de Pepe Aguilar, ya que todos están del lado de la más pequeña. A pesar de esto, ya han sido varias las ocasiones en las que el hijo de Carmen Treviño, primer matrimonio del intérprete del tema por mujeres como tú, ha demostrado su interés por la ex de su cuñado. ¿Cómo está como rapero? Sí está chido, o sea, sí, 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 tiene buenas rolas. Además de dejar un comentario en uno de los posts de La Jujeña, esta vez, a través de un live en sus redes, nuevamente salió a declarar respecto a Casu. Sí me gusta mucho su música, yo nunca lo he negado, en todas las entrevistas que hago siempre le digo que me gusta mucho su música, y definitivamente yo sí me aventaría una colaboración con ella, definitivamente. Mientras respondía algunas preguntas, se topó con unas cuantas relacionadas a la madre de Indy. Muy contento, el joven de 31 años alabó como siempre el trabajo que realiza la ex amiga de Angelita. Lo que sí aclaró fue que la colaboración musical no sería con fines de crear moro y chismes, debido a la relación de Nodal y Ángela, sino con la intención de probar una faceta nueva con alguien que a él le parece tiene mucho potencial. ¿Y cómo no va a ser? En vano no se le denominó a Casu como la reina del trap, ventilando así como a Emiliano no le impide irse en contra de su familia. Y es que tampoco debería importarle tanto, pues ni siquiera fue invitado a la boda de su querida hermana. Fueron todos menos él, no se le vio ni en las fotos, y aunque se creyó que simplemente el rapero no quiso aparecer en las imágenes compartidas, él mismo confirmó en los comentarios que claramente no recibió la invitación. GPI, o también entendido como gracias por invitar, es una frase que suele usarse cuando a uno no lo invitan a una fiesta o event, como es el caso de Emiliano, dejando a entender y revelando la mala y lejana relación que no solo mantiene con su padre, sino también con sus hermanos. ¿Será que Pepe fue quien influyó en la decisión de no invitar a su propio hijo? Esperemos que el primer sucesor de Pepe no se meta en broncas con su familia amada, pues sabemos que Casu desea mantenerse alejada de los escándalos por ahora, y si se puede, para siempre, ya que desde que comunicó su retiro espiritual de las redes, debido a la supuesta infidelidad por parte del padre de su hija y Ángela, varios seguidores siguen comentando y reclamando su retorno. Aunque esto se ve muy lejano, pues Casu hasta ahora no da señales de vida, nada más entra de ratito en ratito y configura una que otra cosita, como lo hizo hace un par de días, borró sus fotos y solo dejó tres de ellas, pero su reaparición el día 19 a través de una entrevista con el programa FA, dejó a todos boquiabiertos. Desde saqué mis redes sociales porque hay un infierno prendiéndose fuego y es como ni siquiera quiero que me salte una chispa. En la charla declaró que se siente mucho mejor desde que salió del controversial mundo de las redes sociales, en donde según ella, un día te aman y al otro te odian. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Casu acepte la propuesta de querer trabajar con Emiliano? ¿Será que harán un buen dueto musical? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que Casu retorne a las redes próximamente? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!